Hola, qué tal muchachos, espero que se la pasen muy bien y por favor, esto va a ser una pregunta que les quiero hacer a todos, porfa, no se salgan ni se aburren, porfa, nada más respóndanme esta pregunta en la caja de comentarios y luego ya seguimos con el video, ¿va? ¿Cómo les gusta que hagan los videos realmente? Porque es más que nada contándolo de una manera más casual o con un script organizado como lo hemos hecho antes. Entonces, porfa, ahí vayanme diciendo cómo les van gustando el estilo de videos para yo también tener una idea, ¿no? De cuál es el tipo que les gusta porque, pues, qué mejor que preguntarles a ustedes para poder hacerlo. Y bueno, volviendo ya al mío y el asunto, vamos a empezar con este tema que es las locuras de mi exnovia. Al decir mi exnovia, pues, a ustedes saben que siempre he hablado de una chica llamada Daniela, ella no va a ser, va a ser otra muy, muy atrás cuando recién acaba de entrar a la universidad. Ella, pues, a la que le llamaremos Paula, vamos a llamarla de esta manera. Bueno, Paula, yo recién la conocí, recién entrando a la universidad, acaba de entrar, hicimos lo que son los exámenes de admisión y me acuerdo de haberla visto por ahí. Todavía no hablaba con ella, pero conforme empezamos ahí a entrar, resultó la casualidad de que nos quedamos y caímos en una misma aula. En donde estábamos, ella era, pues, de, oye, pues, yo te vi cuando hiciste el examen, ¿verdad? No, ay, qué onda, qué, cómo has estado y qué pasó, cómo te fue, cómo se te hizo. No, qué bien y todo. O sea, empezamos a platicar de ahí, ¿no? De eso. Y ella era mucho de sueños. Entonces, me refiero a que ella siempre decía, oye, mira, la otra vez soñé esto y soñé que íbamos a tal lado. Me acuerdo que una vez llegó y me dijo, oye, yo soñé que tú y yo íbamos a comer. Ah, órale, qué buena onda y qué comíamos, ¿no? Pues que íbamos a comer ahí unos tacos y no sé qué tanto más decía ella. Y siempre andaba así, con esos sueños. Siempre decía, yo soñé que tú hiciste tal. Órale, qué chido. Y posteriormente, pues, conforme fui conociéndola y ella a mí, pues, empezamos a tener una relación, una bonita relación en ese entonces. Pero, al principio nada más fue una semana cuando empezó así, porque ya después, un día llega y me dice, yo soñé que tú me engañaste. Y, pues, yo me quedé así como que, órale, pues, no, amor, aquí estoy. O sea, no he hecho nada ni nada. Y todo el día anduvo así. Es que no sé. Es que yo siento que sí hay otra. Y es que yo siento que sí, a lo mejor, y, pues, tú has estado viendo a otra. Porque dicen que los sueños, pues, son el reflejo de lo que uno vive durante todo el día. Y así, yo le digo, es que, pues, no está pasando nada. Y ya de ahí le agarró la espinita, ¿va? Y solamente fue de un sueño, hermano. O sea, ni siquiera fue de que tú dijeras, yo lo hice. Estuve hablando con una persona así de manera ya provocativa. Ya que tú sabes que le estás tirando el rollo o algo. No, o sea, fue un sueño de ella nada más. Nunca le di razones para eso. Y ya posteriormente, después de ese sueño, todos los días, ella me mandaba mensajes de, pues, de texto, ¿no? Y en WhatsApp y todo eso. Y era muy, pues, empezó a volver muy controladora. Oye, ¿y dónde andas? Casi, casi quería que le mandara, o sea, no sé, de ubicación. O de estarme contactando directamente con ella. De la tipa que casi que... Oye, ¿y en dónde estás? Y te puedes tomar una foto para ver en dónde andas. Pero, o sea, nomás para ver más o menos y tantear, a ver si no se ve alguien atrás en la foto y todo eso. Y se empezó a poner una actitud un poco enfermiza, ¿no? Esta chica sí tenía muchas carencias. Porque también ella venía de una familia que estaba muy disfuncional. De hecho, ella no conoció a su papá. Nada más vivía con su mamá. Y ella, de hecho, tenía el deseo de conocer a su papá. Y, va, pues, siempre andaba también... Inclusive, parte de las conversaciones eran que ella ya había logrado hablar con su papá. Pero luego que se le desaparecía mucho tiempo. Y luego otra vez como que volvía a hablarle a él. Y yo digo que eso también tenía mucho que ver en su estado mental en el que estaba. Porque cada vez que el papá aparecía, ella como que empezaba como que a tambalearse y se ponía loca. Y ya después de esto, me acuerdo de que... En una ocasión, yo, pues, estaba en la cafetería ahí. Yo ya me salía afuera, traía una soda. Y ella llegó y de un zape me tira la soda. Y empieza a hacer un escándalo, ¿no? Empieza con que ella volvió a soñar y que ella hizo aquello y que yo hizo esto. Pues yo le dije, oye, pues, tranquila, que yo no he hecho nada. O sea, esto tú lo estás soñando tú sola. O sea, yo nunca te he hecho nada. O sea, esta chica siempre andaba con esa idea de que siempre estaba la traición detrás de ella. Siempre, 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 tal cual. Y como el papá que nada más volvía a su vida y se iba, creía que toda la gente era igual con ella. Y a todos los quería tratar como el papá ausente ese que venía. Pero, pues, yo nunca le hacía nada. Y fíjate, esta chica tenía una situación de que ella era extremadamente, pero extremadamente desorganizada. Era medio darketa, todavía me acuerdo. O sea, pero normalmente ella no, ¿cómo te digo? O sea, traía la bolsa, pero la bolsa toda revuelta, así con todas las cosas ahí. No encontraba nunca las llaves. Siempre se le perdían las tarjetas y todo. Me acuerdo que siempre para entrar ahí a la caseta, pues, normalmente te piden un badge para poder entrar a la universidad. Nunca lo encontraba. Cada rato tenía que estar hablando a los guardias para que le dieran permiso, pedirle a otra persona que le pasara el badge para poder entrar. O sea, pedir uno temporal, etc. Y me acuerdo mucho de que inclusive pasaba lo mismo con tareas y con otro tipo de labores que teníamos que hacer en la universidad. Siempre se le olvidaba. Nunca tenía orden en nada. Entonces, pues, yo siempre he sido muy ordenado. No es por nada, pero siempre me ha gustado tener todo muy ordenado. Y cuando, pues, yo ahí la empecé a conocer, yo me empecé a llevar muy bien con ella por el hecho de que ella necesitaba cierta organización, ¿ok? Pues, yo llevaba manejando, ya ahí llegaba la hora, ya no era de que se le pasara el camión porque se levantaba bien tarde. O sea, porque yo, pues, ya pasaba con el carro, la llevaba y todo. O sea, ahí ya no era de llegar tarde. Era de recordarle también para hacer sus tareas, para apoyarla, para todo eso. Y la verdad se empezó a volver bien difícil porque ella, de plano, se empezó a volver súper dependiente de mí. O sea, al punto de que ya todo era controlado o administrado por mí. Ella está total, oye, ¿y qué me tocaba allá? ¿No te acuerdas? No, pues, nos toca ir para allá. Y acuérdate de la tarea de esta. Y acuérdate de esto. O sea, siempre era como su recordatorio. Organización cero, hermano. Y esto fue conllevándome a que a mí yo me fuera hartando de estar ahí organizando las cosas, de que ella se le olvidara todo. Y normalmente era siempre llegar bien tarde. O sea, siempre estar haciendo todo al último. Y siempre llegaba, por ejemplo, una fiesta. Recuerdo que nos habían invitado también a, pues, ahí a convivir con unos compañeros y todo. Y, pues, yo había llegado. Yo no pasé por ella porque precisamente ella me dijo que tenía que hacer otras cosas y que, pues, no iba a estar lista en tiempo. Entonces, pues, yo entendí. Yo me fui directamente a la fiesta. Ella llegó casi, pues, la fiesta empezaba como a las 10, 12 de la noche. Ella llegó casi a las 4, 3 de la mañana. O sea, se perdió y no llegó. Y te digo, o sea, tú la veías y la veías que casi andaba con la misma ropa con la que andaba en la universidad. O sea, nada así, desordenada totalmente. Y no sé, o sea, siempre me sacó de onda esa actitud de que siempre anduviera tan desordenada. Y es ahí donde yo llegué a tener cierta conclusión, ¿no? Que el padre tiene mucho que ver en lo que es la figura que ella tiene de organización. Porque el padre normalmente presenta esta figura de orden o de disciplina en la familia. Y, pues, cuando está ausente esa figura, pues, ellas como que suelen tener problemas, ya sea en horarios, disciplinas, organización, etcétera. Y yo notaba luego esa falta de organización, esa falta de figura paterna, porque luego me empecé a sentir así yo. Sentía yo que reemplazaba esa figura de papá. Y la verdad, sí se volvió un poco pesado por el hecho de que, pues, es que ella ya es una adulta. O sea, ella tiene que lidiarse por sus propios medios, ¿no? La cosa con ella empezó a empeorar todavía porque ella sí llegó a conocer a su papá. Ella, pues, ya de puras llamadas, ahora sí ya de quedarse de ver con el papá para verse y todo. El día que ella quedó más o menos de verse, porque el papá no vivía en la misma ciudad, vivía afuera. Pues, dice de que le marcó, quedaron de verse en un lugar para comer y el papá nunca llegó. A partir de ahí, todo valió madre en la relación. Porque esta chica sí quedó, o sea, de que ya estaba súper insegura para todo, para todo se enojaba. O sea, le preguntaba, o no sé, algo, cualquier cosa, por más simple que fuera, se molestaba. Y era de que si, por ejemplo, estábamos hablando por teléfono, ponerse a pelear y a discutir y a gritar y todo. Y cuando ya sabes que ya no quiero nada, o sea, colgar y todo, la seguía por mensajes de texto. Y ahí seguir dándole y dándole y dándole y dándole. Más de una vez yo le llegué a decir, oye, sabes que tú tienes que ir a terapia. O sea, tú tienes que ir con un terapeuta, tienes que ir con un psiquiatra o algo. Porque esto ya no es tan normal. O sea, esos gritos, esa impulsividad de llegar y empujar y aventar las cosas. O sea, esto ya parece una patología. Esto ya se ve algo raro, ¿no? Que entiendo que pues claramente está desencadenado por el padre. Pero es que ella no hacía nada por tampoco superarlo. Y está obsesionada con su papá, ¿no? Y asimismo con figuras paternas que encontraba en las parejas que iba encontrando. Así que tenían lo que a ella le faltaba en sí. Que era organización, cierta disciplina, control en su vida. Porque ella sentía que no tenía control en su vida. Entonces te digo, la falta de una figura paterna en una familia va a afectar. Y dependiendo de cómo vengan de las familias. O sea, si por ejemplo vienen de entornos o núcleos familiares muy disfuncionales, te lo vas a topar igual. Llegué yo a conocer también amigos que llegaron a andar con chicas que toda su vida mamá y papá estuvieron peleando. O divorciados, ni se conocieron. Nomás peleando los dos por la custodia de ella y sus hermanos o algo. Y siempre anduvieron en broncas. O sea, como que usaban muchas veces al novio para salirse de la familia. Pero ya venían cargando con una cierta idea de cómo relacionarse o cosas así. Hay otras que no lo quieren repetir de esa manera. Pero son un poco más controladoras, más obsesivas. Porque tienen miedo, no sé, a perder según lo que dicen ellas. Pero te digo, te empiezan a dar por todo. O sea, por cualquier cosa que ellas llegan a notar como una alerta roja de lo que les pasó antes en familia. Te lo empiezan a echar en cara. Y empiezan las llamadas. Y empieza todo esto. Entonces, esto ya cada vez va a ser más común. Porque si te fijas, ya cada vez las familias están más disfuncionales. Está muy normalizado que siempre haya bronca ahí entre papá, mamá. A veces que los hijos queden en medio. O papá ausente, mamá ausente. Y no, o sea, crecen con unas tremendas carencias, por así decirlo. Y pues te digo, o sea, lo he notado yo en ella. Porque la segunda pareja que yo tuve después de ella, que fue Daniela. Que fue la pareja con la que yo ya empecé a vivir. Ella sí tenía pareja de papá y mamá. Pero el problema con sus, ¿cómo se llama? Su familia. Es que a pesar de que estaban juntos, siempre fueron muy problemáticos el papá y la mamá. O sea, el papá era como que de esos vatos acá. Pues tú sabes, el señor de rancho así, güey. Que pues que hace lo que él quiere, güey. Y el señor se la pasaba con, pues sí, se la pasaba con mujeres, güey. Era muy mujeriego el señor. De hecho, ella sospechaba de que posiblemente tenía una media hermana también. Y otra familia por allá. Porque pues se sabía que el señor era así. Y la mamá, la mamá también se desquitaba con el señor haciendo lo mismo. Entonces, era una pareja muy infiel. Tanto como por parte de él. Y como la mamá, en lugar de salirse ahí. Ah, no, yo le hago lo mismo. Y se meten ahí. Y los hijos al final de cuentas se dan cuenta. Y qué fue lo que pasó. De hecho, casualmente, la relación con Daniela. Fue a tal punto de que ella empezó a recibir regalos de su exnovio. En una ocasión, yo tengo una historia hablando precisamente de eso. Y posteriormente, ella siempre mentía mucho. Ella, oye, ¿dónde andas, mi amor? Pues no te veo, no te encuentro. Te saliste toda enojada, no dijiste nada. No, pues yo ando acá en la universidad. Y resulta que se oía mucha música de fondo. O se oía mucha plática. Se oía muy raro todo, ¿no? Y sí, después descubrías que al final de cuentas, pues ella andaba en otro lugar. Con otras personas. Y siempre mentía en dónde estaba y con quién estaba. Al final de cuentas que descubrí que, pues sí, estaba siendo mi infiel con un exnovio. Entonces, como te digo, o sea, ya me lo habían dicho antes. El reflejo de la familia de ella muy probablemente sea su reflejo de grande. A veces hay excepciones que tienen familias excepcionales. Y resultan siendo tremendos sociópatas. Y la familia no tuvo nada que ver. Siempre los crearon muy bien. Pero te digo, o sea, la probabilidad de que tengas más bronca siempre viene de una familia disfuncional. O de ejemplos que fueron viendo a lo largo de su vida, ¿no? Tal cual. Y como veas a la mamá, vas a ver a la hija de mayor. Entonces, pues trata de llevártela tranquilo con esto. Te digo, a la primera red flag que veas. Trata de salir de ahí. Y mira, este consejo se lo dejo a todo mundo. Tú no eres terapia de nadie, ¿va? Porque malamente te quieren agarrar de su terapia. Y como precisamente tuvieron todo eso que les faltó, quieren que tú lo ocupes. Y al mismo tiempo te lo reclaman y te pelean ahí cada vez que ellas creen que lo están perdiendo o que les estás engañando, haciendo lo mismo que su familia les solía hacer. O ciertas personas que fueron viviendo a lo largo de su vida. Es por eso que inclusive también cuando traen muchas parejas que son muy poliamorosas, inclusive esas de corazón de condomino y todo, están muy dañadas también. Porque precisamente al estar pasando por tantas parejas, la experiencia que no siempre suele ser buena, pues siempre deja marcha. Siempre deja una marca ahí, ciertas cosas que no se borran y ahí se van quedando subconscientemente en ellas. Y al rato en sus nuevas parejas, tienen que estar pagando por todos los traumas pasados que les hicieron sus exnovios. O sin necesidad de ser exnovios. O sea, simplemente tipos que conocieron y pues les dieron y las dejaron y ya. O sea, nada más las usaron y punto, ¿no? Y creen que uno les va a hacer lo mismo, pero pues solamente reflejando los traumas que traen cargando. Entonces está bien pesado, brother, en esta situación. En una cultura que actualmente romantiza, por ejemplo, ser tóxica. Y que vemos que hay mujeres, ¡ay sí! Que novia tóxica y todo eso. Y que quiero a uno, no sé qué. Que quiero a uno, que a mí me faltó papá, Daddy Issues. Porque me ha tocado ver hasta playeras, güey, que dicen Daddy Issues, ¿no? O sea, le faltó papá, nunca conocí a mi papá. Pero el romantizar estas cosas realmente está romantizando problemas mentales serios. Y eso no le trae pero para nada bien a nadie. O sea, romantizar las enfermedades mentales no es para nada bueno. Y en peor aún, ni siquiera se medican, no se tratan. O sea, quieren que uno como pareja reemplace esos espacios vacíos. Y es ahí donde uno pues termina sufriendo por parte de ellas y al mismo tiempo traumándose también. O de cierta manera teniendo cierto, pues cierta afección psicológica por culpa de ella, ¿no? Que quiere que tú también le ayudes. Pero pues en el proceso terminas siendo afectado tú también. Pero bueno, pues espero y este video más o menos te haya dado una idea del por qué. Porque estas locuras que a veces sacan muchas exnovias no tienen que ser cosas que tú tienes que cargar contigo. Porque de lo contrario te van a batir. Y tú no eres el caballero blanco que viene a salvar a nadie. Al contrario, o sea, a ti nadie te salva, créeme. No dejes que nadie te use de su terapia. Que la pases muy bien y nos vemos en la próxima. Hasta luego.